En el día de ayer a la tarde se dictó la conciliación obligatoria lo que nos permite que no pueda existir o determina que no pueda existir ninguna actividad de protesta hasta que se cumpla este proceso y por lo tanto también de parte del Ejecutivo que no haya ningún movimiento en cuanto a esta protesta hasta el cumplimiento de esa fecha donde nos encontraremos y que siempre utilizaremos el diálogo como la herramienta principal, nos caracterizamos siempre con eso para poder solucionar. Y entendiendo la necesidad del empleado municipal, entender la necesidad de todas las personas, de los empleados, de todos los organismos, es que uno por más que en este momento lo entienda, quisiera o pueda estar de acuerdo, el municipio tiene que cumplir con la normativa que está establecida con esta ley, con el control fiscal, donde no nos permiten a los Ejecutivos hacer un ingreso de tamaña cantidad de personas. Entonces entendemos, al personal lo conocemos, muchos de estas personas son nuestros colegas, todos son nuestros colegas, entendemos, los conocemos, pero nosotros tenemos que dar cumplimiento a la normativa vigente, a las leyes que nos determinan el comportamiento que tenemos que hacer y un Intendente o un Ejecutivo no podría estar ingresando tanta cantidad de personas al final de su mandato, porque por supuesto, sabemos que nuestro mandato culmina y comienza el mandato del Intendente que viene, que fue electo en la ciudad de Posada, si es él también que tendría que tener la posibilidad de poder contar con este tipo de decisiones. Pero no creo que sea el caso ahora, imaginémonos que todos los Intendentes cuando se retiran, hagan un ingreso a la planta permanente de cuánto, 700, 500, una cantidad. Entonces esto no terminaría nunca y cada vez aumentaría en forma aritmética, gemétrica, la cantidad de empleados del municipio. No es nuestro caso, nosotros estamos cumpliendo la normativa y por más allá que te digo, entendemos, entendemos y entendemos sobre todo por la situación económica, la situación, este marco nacional que nos lleva a este tipo de discusión, entonces creemos que el diálogo podrá hacernos entender, podrá hacernos comprender y seguro siempre el diálogo nos lleva a la solución de los problemas. ¿Por qué en esos afirman que hay incumplimiento por parte del municipio que por eso hicieron el paro ayer? No, no, no. De un acuerdo que firmaron en abril, nos dijeron. Sí, el acuerdo se cumplió en lo que tiene que ver con las metas del pago, de las retribuciones, digamos, de ese acuerdo, pero nosotros no podríamos suscribir un acuerdo en el cual la ley no nos permite, digamos. Entonces, esas cosas seguro las vamos a discutir, no quiero adelantarlas acá porque creemos que la conciliación obligatoria justamente genera ese, un espacio donde poder discutir en forma seria y de forma correcta, digamos. No creo que sea a través de los medios, pero sí lo que queremos decir es que entendemos al empleado municipal, pero también nosotros tenemos un marco normativo con el cual tenemos que cumplir y en este caso esa ley no nos permitiría hacer el ingreso de tanta cantidad de personas en este momento de nuestra gestión.